Mateo concurre a la escuela especial desde muy pequeño, de los 3-4 meses, me comentaba la mamá. Y a partir de este año es parte de nuestro jardincito. Él comparte las tardes con nosotros, todas las horas, de las 2 de la tarde hasta las 5. Está totalmente integrado, es querido, amado por sus compañeros. Y así que es todo un desafío para mí como una maestra jardinera, totalmente estudió para niños que no necesitan esta discapacidad. Fue todo un desafío, un aprendizaje. Y como le digo a la mamá de Mateo, cada día voy aprendiendo con él. Y sorprendiéndome lo hábil que es para hacer todas las tareas, las ganas que tiene de aprender, su orientación espacial es increíble, como él ya conoce todos los lugares del jardín. Mateo, ¿qué te parece si le regalamos todo acá? Que a él le encanta cantar. ¿Vos querés cantar una canción conmigo? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿No te gustaría cantar la de los cinco patitos? Cantamos juntos. ¿Esa? ¿Te gusta? Yo canto y vos también. Los cinco... A ver, juntos, juntos, a ver. Los cinco patitos se fueron a... A nadar. A nadar. El más chiquitito se quiso... A nadar. La madre enojada le quiso... A nadar. Y el pobre... A nadar. A nadar.